Novena a Nuestra Señora de Guadalupe Puesto de rodilla delante de María Santísima se dice Iniciamos Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo enmendarme y confesarme a su tiempo, y ofrezco cuanto hiciera en satisfacción de mis pecados, y confío, por vuestra bondad y misericordia infinita, que me perdonareis y me dareis. Disgracia para nunca más pecar. Así lo espero, por intercesión de mi Madre, Nuestra Señora, la Virgen de Guadalupe. Amén. Hágase aquí la petición que desea. Si desea, pausa el video. Continuamos. A continuación, oramos cuatro salves, en memoria de las cuatro apariciones, y luego se reza la oración de cada día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tercer día Oh Santísima Virgen María de Guadalupe, ¿qué puedo creer al verte cercada de los rayos del sol? Sino que estás íntimamente unida al sol de la divinidad. Que no hay en tu casa ninguna cosa que no sea luz, que no sea gracia, y que no sea santidad. Que puedo creer, sino que estás anegada en el piélago de las divinas perfecciones y atributos, y que Dios te tiene siempre en su corazón. Sea para bien, Señora, tan alta felicidad. Yo, entre tanto arrebatado del gozo que ello me causa, me presento delante del trono de tu soberanía, suplicándote de dignes enviar uno de tus ardientes rayos hacia mi corazón. Ilumina con su luz mi entendimiento, enciende con su luz mi voluntad. Haz que acabe yo de persuadirme de que vivo engañado todo el tiempo, que no empleo en amarte a ti y en amar a mi Dios. Haz que acabe de persuadirme que me engaño miserablemente, cuando amo alguna cosa que no sea mi Dios, y cuando no te amo a ti, por Dios. Amén. A continuación, oramos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.